Entonces yo creo que los puntos en el momento, a lo mejor uno, siente que es poco. Pero a la larga son puntos que te ayudan a llegar a veces a los objetivos. Podemos hablar del mismo América. Si América esos seis partidos que empató los hubiera perdido, no estaría donde está. Entonces yo creo que siempre sumar es bueno. Siempre es mejor sumar de tres. Pero si no puedes ganar, trata de no perder. Hay que ver la evolución, pero es difícil porque uno es desgarro, son pocos días para estar otra vez. Pero bueno, depende de su evolución y de todos los tratamientos. No se puede tener tampoco un jugador en cancha que esté al 50% porque hay mucha ventaja y aparte es mucho riesgo. Entonces ya veremos con el correr de los días cómo van. Yo creo que cada partido y cada rival siempre hay circunstancias diferentes. Puede ser, San Luis el otro día con Tijuana el primer tiempo lo podrían haber ido ganando y no hicieron ningún gol y lo terminaron perdiendo. O sea, todos los partidos cambian, cambian. Las circunstancias cambian. Si jugamos acá y te hacen un gol, el rival va a jugar de otra manera. Entonces no podemos tomar en cuenta el último partido solamente, sino todo lo que han estado haciendo. Y a veces los resultados, como también nos ha pasado a nosotros, son a favor o en contra. Entonces ya estamos calificados en la Copa. De todas maneras buscamos el partido de mañana ganarlo para estar lo más arriba posible. Aunque ahora ya es ida y vuelta. Pero cerrar bien la etapa preliminar de la Copa.